bienvenidos a todos espero que me escuchen bien porque parece que está la conexión un poco inestable hay mucha gente estamos empezando la primavera fin de semana o sea dame un dedo ok quizás tenemos suerte porque ahora empiezan a distribuir para saram o sea es hora de la comida y vamos a ver si podemos llegar hasta el final sin interrupción pues bien estamos al final del lupa de shambhita último verso de shiva rupa gozvami vamos a ver un segundo aquí este verso 11 de shri upa de shambhita nectarela instrucción presnás yocaye pranayavasati prayasibhyo piradha kundang chasyam munibir avitas tadrik eva miadayi yat preshtair apyalam asulabam kimpunar bhaktivayam tat prema dang sakrita pi saras natur avish karoti de entre los muchos objetos de leite preferido de leite preferido y de entre todas las adorables doncellas de vrajabhumi frima tiradharani es sin duda el objeto más apreciado del amor de krishna y los grandes sabios describen en todo sentido él quiere de la misma manera el divino kunda de ella sin duda alguna incluso los grandes devotos logran llegar a rara kunda muy raramente pero eso es aún más difícil que los devotos orgullosos lleguen si uno se baña tan solo una vez en estas santas aguas se despierta por completo su amor puro por krishna significado por qué es rara kunda tan excelso ese lago es tan excelso porque pertenece a srima tiradharani quien es el objeto más amado de sri krishna de entre todas las gopis ella es la más amada en forma similar los grandes sabios también describen que su lago sri rara kunda es un lago tan querido de krishna como lo es rara rani misma en realidad el amor que krishna siente por rara kunda y por trima tiradharani es el mismo en todo sentido es muy raro poder llegar a rara kunda incluso para las grandes personalidades totalmente dedicadas al servicio devocional y que decir de los devotos ordinarios que apenas están ocupados 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 en practicar el vaidi bhakti se afirma que si el devoto se baña tan solo rara kunda desarrollará de inmediato amor puro por krishna en la modalidad de las gopis y el rupa gozwami recomienda que si uno no puede vivir permanentemente a las orillas del rara kunda por lo menos debe bañarse en el lago todas las veces que pueda este es un elemento más muy importante en el desempeño del servicio devocional en la relación con esto si la báctis danta sara sati takur escribe que sri rara kunda es el lugar más selecto para quienes se interesan en aumentar su servicio devocional en la modalidad de las amigas sakis de las sirvientas confidenciales manjaris de shimati rara rani las entidades vivientes que anhelan regresar a casa al reino trascendental de dios coloca brendaven al adquirir cuerpos espirituales las ciudadea deben vivir en rara kunda refugiarse en las sirvientas confidenciales de shimati rara rani y dedicarse constantemente a servirle bajo la dirección de ellas este es el método más excelso que puedan seguir aquellos que están entregados al servicio devocional bajo la protección de shri chaitanya maha prabhu en relación con esto si la báctis danta sara sati takur escribe que incluso grandes sabios y devotos como narada y sanaka no tienen oportunidad de ir a rara kunda a bañarse que hablar entonces de los devotos ordinarios si alguien tiene la gran fortuna de poder ir a rara kunda y bañarse aunque sea una sola vez puede despertar su amor trascendental por krishna exactamente como lo hicieron las gopis también se recomienda vivir a las orillas de rara kunda y absorberse en el servicio amoroso del señor uno debe bañarse allí regularmente y abandonar todos los conceptos materiales refugiándose en shimati rara rani y sus gopis asistentes si uno actúa continuamente así mientras vive al abandonar su cuerpo regresará a dios a servir a shimati rara rani de la misma manera que meditaba mientras vivía en las orillas del rara kunda la conclusión es que vivir a las orillas del rara kunda y bañarse allí diariamente constituye la perfección más elevada del servicio devocional es una posición difícil de alcanzar incluso para grandes sabios y devotos como narada por ello no tiene límite la gloria de su ir a la kunda por servir a rara kunda uno puede recibir la oportunidad de volverse un asistente más bien una asistente de shimati rara rani bajo la guía eterna de las gopis que pensamos ahora anteriormente hemos hablado sobre este tema y parece de una manera contradictoria que sí y pues a ver estamos estoy confundido que alguien ayude como vamos a reconciliar verdad afirmaciones aparentemente completamente opuestas una contradicción no aquí se dice que uno una sola menos incluso bañarse una sola vez se despierta por completo amor amor puro por krishna y no cualquier amor sino en la moralidad de las gopis y además se dice que ni siquiera naramuni o sanaka en los kumaras pueden llegar a rara kunda y bañarse pero nosotros hemos ido a rara kunda y probablemente nos hemos bañado somos superiores a ellos tenemos amor puro por krishna como las gopis que pasa en todo eso es falso lo que se dice yo no lo entiendo a ver os digo a ver quién se atreve a decirnos algo ahí rama priya jai gracias adelante aré krishna bajarás reverencias una vez escuché una clase de silapraupa en los ángeles estaba en un parque en la casa en un patio la casa de unos devotos y un devoto le preguntó a silapraupa cuánto él iba a tardar en despertar el amor por krishna o en avanzar espiritualmente y silapraupa dijo en un minuto en un minuto dijo un segundo no puede ser un minuto yo creo que escuché estaba traducido al español y le dijo que era solamente un deseo profundo y un estado de conciencia que era un deseo de la persona pero era eso, no? es lo que escuché yo, José Shilapraupa ok vale Mani Manjari estoy escapando un ratito del servicio porque quiero hablar de quien intervendieron en la clase un poquito no, es que yo sí he ido a Raja Kundi a Shema Kundi y he ido dos veces y yo la primera vez solamente puse aguita en mi cabeza un poquito pero la segunda vez sí, vestida con ropa como veía que las matallis hacían hay una cadena que uno coge y se puede sumergir y veía que las matallis lo hacían y yo también lo hice y o sea, yo por supuesto que no estoy en la plataforma ni nada de eso pero lo que sí puedo decir es que desde la primera vez que fui después ya como después de la primera vez que fui a Brindaban estuve tres meses ya como que no podía dejar la conciencia de Krishna como que hace algo algo entra dentro de uno que ya no sale jamás y ya no quería ir a vivir a mi casa quería vivir en Nueva Yamandala ahí fue cuando me mudé a Nueva Yamandala o sea, de verdad no estamos en la plataforma de esos devotos pero nuestra pequeña alma reacciona a esta interacción con estos lugares santos eso es lo que humildemente puedo decir ok bueno, muy afortunada no pasa a todo el mundo pero bueno májabáhu sí conoce la india muy bien y Raraakundas también no? sí pero no me he bañado tal vez no me ha dado como una conciencia para bañarme respecto a su pregunta estaba recordando en los encuentros anteriores cuando hablábamos de esto de bañarse o no bañarse y que en uno de los versos significados aparece el asunto de la conciencia entonces tal vez el asunto de la conciencia puede ser el punto para esto que parece contradictorio como solucionarlo porque la conciencia del que va ahí porque podía, como lo discutimos las semanas pasadas, alguien podía ir y no realmente entrar en la modalidad de Radacunda aun cuando está en el lugar físico y entonces ahora en este verso que habla todas las glorias de Radacunda tiene que ver con la conciencia y la motivación interior que es la que solo Krishna puede saber entonces ahí cada uno sabe en su interior la sinceridad que tiene y bueno el externo es difícil evaluar pero es la conciencia tal vez lo que permite que esto que parece contradictorio que se pueda o no bañar o podamos tener o podamos tener unos efectos y claramente como Nara y otros devotos puros siempre experimentan que no son lo suficientemente puros ellos mismos van a ellos mismos se van a a manifestar que no son dignos de bañarse ahí entonces creo que tiene que ver con la conciencia sí pues bien a ver Amapria una cosa más sobre el tema sí puede ser que una herramienta clave sea la humildad cuando uno hace las cosas humildemente de corazón todo se manifiesta obviamente una herramienta ¿no? sí bueno sí pero no es como la palabra herramienta se puede malinterpretar ¿no? como si fuera algo que lo cojo de la caja de herramientas lo aplico y ahí resultaron no es exactamente así ¿no? Rinnara Pisonicena es esa anécdota que se cuenta cuando Prabhupad tuvo la farmacia en Al-Abbad ¿quién era Obel Kapoor ¿no? una mano espiritual le preguntó como era farmacéutico e hizo sus propios linamentos para aliviar dolores etcétera dijo ¿cuál es la fórmula para desarrollar amor puro por Krishna ¿no? y como si fuera así si hubiera es una herramienta una fórmula que se puede aplicar y Prabhupad respondió sí tengo la fórmula Trinara Pisonicena eso era la fórmula que sí pero esto eso tiene que ser real desarrollar simplemente porque ahora voy a coger la herramienta humildad y lo aplico y tengo resultados muy difícil porque no es exactamente así ahora para lo que dijo Mao exactamente y lo que es quizás la clave aquí en el significado y se ha referido a esto que Prabhupad dice las entidades vivientes que anhelan regresar a casa ¿no? como lo que aprendan al adquirir cuerpos espirituales ciudadanos deben vivir en la racunda refugiarse en las sirvientas confidenciales de Shima de Rarani y dedicarse constantemente a servirle bajo la dirección de ellas o sea ciudadea ¿no? eso concuerda si nos recordamos lo que dijo Shila Bhaktisidanta Sarasvati que lo cité cuando la primera vez salió el tema mañana o no etcétera entonces vamos a ver esto quizás de nuevo y hay más lo que dijo o sea estas citas si vienen del libro este Shila Bhaktisidanta Vaibhava y son muchas de las citas son directamente copiadas de lo que se publicó en el Sajanathoshani el Harmonist ¿no? la revista que Gauria publicó en los años 30 no solamente son memorias recuerdos de los discípulos que pueda haber ideas que se recuerdan de algo que al final son imaginaciones sino si son citas publicadas entonces hay una cita por ejemplo que dice lo siguiente esos son entre comillas como alguien dice me he bañado en el Raracunda me he zumbillado en el Raracunda soy un bulto de carne y hueso soy el sostén de mi familia soy un sannyasi soy un brahmana kshatriya vayshashudra pensar en cualquiera de esas formas lo descalifica a uno para bañarse en Raracunda ¿qué decir de tales concepciones materialistas? si estamos llenos de una actitud de asombro y reverencia tampoco podemos bañarnos en Raracunda tenemos que seguir el sendero de las sirvientas de Shvirara sin imitarlas o sea es una cuestión de conciencia a ver vamos a ver más sobre esto porque a ver a ver a ver comentar sí es justo esto es un directamente relacionado con el verso de hoy al comentar sobre la recomendación de Shvila Rupa Goswami en Sri Upadishvamrita de residir y bañarse en Raracunda Shvila Sarasvati Thakur declaró ahora esto es un poco no tan fácil de entender vamos lentamente y a ver si podemos porque usa palabras sánscritas y es muy filosófico Aprakritavasa o sea eso quiere decir residencia trascendental ¿no? Aprakrita no es de este mundo es trascendental y Vasa es como alguien que es residente en las orillas de Raracunda lleno de prema y Aprakrita y Aprakrita Snana Snana es el baño y Aprakrita otra vez es lo que no es Prakrita es más allá de la materia o sea es el baño sus aguas saturadas en el néctar de prema significa volverse completamente apartado de todos los deseos de disfruto material de los sentidos y hasta el final de la vida realizar constantemente manasa vajana o sea es como adoración o meditación de vajana en la mente con su misión unidireccional a Shimati Rarika y después de despojarse del cuerpo material alcanzar la forma espiritual eterna de uno eso es el Cidadea y realizar intensamente el servicio eterno directo a Shimati Rarika aquel que de hecho se baña en Raracunda o sea de esa manera obtiene este beneficio supremo y deseable y luego dicen Shrila Bhaktisaranta Sarasvati se refirió a Shrila Jagannathas Babaji como el único único custodio de Raracunda con respeto respecto a los a los falsos Babajis que aparentemente viven ahí comentó Raracunda está protegido como una fuerte como un como un fuerte no como se dice un fuerte por los asociados de Shriarika quienes prohíben que entren en él personas de conciencia contraria desafortunadamente desafortunadamente los desafortunados Prácrita Sahaja se creen cualificados para residir allí e intentan contaminar el Raracunda completamente trascendental con sus ideas materialistas pero el Raracunda está mucho más allá de cualquier cosa de este mundo mundano incluso más exaltado que Govardham por lo tanto los desafortunados Prácrita Sahajas no pueden realmente vivir en Raracunda ni tocar ni siquiera una gota de sus aguas sagradas o sea uno piensa que si me he bañado en Raracunda pero si la conciencia no es correcta pues en realidad no no hemos tocado ni siquiera una gota porque es trascendental no es lo que vemos o sea me 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 recuerda a esa historia en el Chaitanya Charitamrita Chaitanya Mahaprabhu se encuentra con un brahmana que es un bhakta un devoto de Ramachandra y y está ayunando no cocina porque está muy apenado por el hecho que Sita fue raptada por Ravana entonces finalmente Chaitanya Mahaprabhu le cuenta que Ravana no había raptado a Sita eso que quiere decir no tenemos justo hemos tenido Ravana Navani no hace poco hemos escuchado esa historia que si fue ahí donde estaba la choza y se se disfrazó disfrazó como un renunciante de Sanyasi ella por ser bondadosa pues salió del círculo de Lakshman la protección mística y él se lo llevó en su cuadriga llega Jatayu pelean me mata al pobre Jatayu sabemos todo eso y fue Alanka ahí estaba en ese jardín de los árboles Ashoka etc 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 y ahí dice Chaitanya Mahaprabhu que no que Ravana no raptó a Sita como lo entendemos que pasa aquí pues que cuál es la explicación de su Chaitanya Mahaprabhu pues Ravana se llevó una maya Sita una Sita falsa que fue proporcionada pues también algo místico porque él no puede tocar a Sita Lakshminarayan es la esposa del Señor Supremo no tiene la capacidad que decir podemos decir adhicar la cualificación para tocar a Sita pero aparentemente sí para los ojos externos de las personas y para toda la historia pues sí raptó a Sita y luego Tamachandra Hanuman sabemos la historia la 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 rescataron y también está luego la historia para probar que realmente no había tocado sido tocado por Ravana pues entró en el fuego ¿no? y Agni vino con la verdadera Sita la Sita trascendental o sea Ravana se llevó una una Maya Sita y se podría decir que los los que piensan que se bañan en Rara Kunda pero tienen una conciencia contraria materialista se bañan en un tipo de Maya Rara Kunda algo que es externo que sí es agua y uno piensa que pero no es el Rara Kunda trascendental porque no tienen acceso así de simple ¿no? uno no tiene acceso a ver hay una bueno a ver si alguien algo algo más quiere decir sobre esto quizás tenemos estamos una media hora todavía nos queda para yo puedo leer más citas de Shilabakti Siddhanta sobre ese tema pero si no hay manos ahí bueno voy a sí maraví are Christian yo tengo una pregunta del significado cuando dice a ver acá por servir a Radha Kunda uno puede recibir la oportunidad de volverse un asistente de Srimati Radharani bajo la guía eterna de las Gopis qué significa servir a Radha Kunda a ver no lo sé no lo he intentado todavía y tampoco tenemos lo que yo veo o sea podemos especular no tenemos información concreta que quiere decir servir a Radha Kunda ahora especulando sabemos que Radha Kunda no es diferente de Srimati Radharani porque se pone aquí que es Sindhura o sea ella es el objeto más apreciado y el divino Kunda que no es diferente de ella también es el objeto más apreciado de alguna manera hay posibilidad de servirle cómo se hace a ver hay que hay que entrar en esa moralidad de las de tener la la conciencia purificada ciudadea y seguir los pasos de las gopis y seguramente nos van a enseñar cómo cómo servir externamente lo que hacen es limpiarlo de vez en cuando puede ser un tipo de servicio pero así como servir claro para nosotros como tenemos creo todavía esta visión que aquí tenemos un lago es agua como como se sirve a un lago no lo sé aparte de limpiarlo o si cuando se vea algo que no debe estar ahí para como como una persona como de greenpeace o alguien que no es verdes como ahí en mantagua seguramente seguramente le preguntamos cómo se sirve qué servicio se hace para ese espacio ecológico etcétera etcétera eso es lo que se quiere decir lo duro porque es algo muy externo habrá otros servicios más trascendentales que bueno hay que ir es como la hay que hay que ir a ese nivel para luego ya nos vamos a enterar nos van a decir que podemos hacer para o sea si hay esa visión que no hay diferencia entre la racauna y rara rani automáticamente todo se vuelve más fácil y si vemos solamente un lago a ver cómo 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 se sirve esto no es un lago como le servimos aparte de eso sea un poco ecologista o algo así eso es lo que no tengo alguna información esotérica confidencial y servicio se puede prestar a la rara cunda de momento más adelante quizás te avisaré si es un tema que ya sea lo que vemos que no se fácilmente se mezcla lo que es la visión externa con la visión interna o la visión material con la visión trascendental o sea muchas veces es nos pasa creo que eso es un una cosa que no es fácil a ver a veces a distinguir por ejemplo cuando tenemos el verso como es este de oh my god binaya vidya sampane brahmano gavi hastini hastini como es pandita samadarshina al final que el pandit ve toros el elefante, el perro, el brahmana, el chandala lo ve todo samadarshina igual son iguales no hay diferencia porque ve los pero simultáneamente me recuerda cuando Prabhupada cita ese verso en un significado también dice pero si ahora cuando yo sirvo prasaram a un brahmana le pongo el perro al lado y también le sirvo prasaram es correcto dice no porque desde el punto externo hay una diferencia obviamente entre el perro y el brahmana pero desde el punto de vista trascendental no hay diferencia es como la misma creo que la misma un ejemplo similar da que el tigre también no se en vez del elefante vamos a poner un tigre también es un alma tiene ahí el paramatma en el corazón etcétera y por ese hecho le voy y le abrazo ok si o no pues si no porque somos todos trascendentales pues si lo abrazas te comerá bueno no da igual no soy prasaram entonces para él lo hago si no que no 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 se puede confundir o pues si confundir o si mezclar más bien el plano absoluto con el plano relativo y a veces nos pasa y causa confusión ok vamos a ver bueno esta cita que le hemos ya dicho la última la última una vez antes era la esa cuando se le preguntó a rara con la mencionaron en tu pareja me está era era geográfico o mental respondió que ninguna comprensión era correcta porque rara con la es una realidad plenamente consciente también ahí y que aún que según los prakritas ají ah uno no es uno uno no puede ser aceptado como un gauria va extra va sin bañarse en rara cunda su inversión ostensible en rara cunda fue meramente imitativa o sea no que aquí se dice que es una realidad plenamente consciente y otra vez y hay otra vez y hay es esto bueno al final hemos cuando cité estas partes solamente existe el final de una por una cita voy a voy a repetir aquí la cita entera él habla a sus discípulos y habla de los que viven en rara cunda que son estos sahajías y otros aunque hay algunas buenas personas en rajamandala o sea habla de vrindavan rara cunda la mayoría de los que se enorgullecen de ser vrindavan y se consideran grandes devotos están preocupados por involucrar a otros para que les den buena comida y adoren sus pies cualquiera que pueda alimentarlos y complacerlos con regalos monetarios es reconocido como vrindavan al ver que no nos pañamos en rara cunda ahora habla de él y sus o sea la gauria mat lo que obstaculiza su recaudación de honorarios religiosos o sea esto pasa no sé va va otro también no ha sido rara cunda estos como se llaman estos que son los guías que se ofrecen no sea cualquiera que llega ahí la primera vez que alguien se acerca porque hay muchos de eso es su negocio son como con guías turísticas que se ofrecen por darle algún dinero que te explican todos los lugares que hay en rara cunda pues aparece en mente siempre siempre ha sido así y siempre ha sido así y siempre ha sido así habla de ellos o sea cuando ven que ahora vienen estos de la gauria mat de los vrindavan rara cunda y tampoco les dan algo de dinero estos supuestos vrindavan raras y dicen ahora eso es lo que él dice que dicen venerados devotos que tipos de vajnavas son ellos y ahora sigue diciendo algunos dicen que somos arias amajis que somos bramos cristianos o lo que sea sea arias amaj es un tipo de son en realidad maya varis y como los bramo no brama 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 sin entrar sin entrar en detalles o sea un grupo que no son devotos pero nunca entra ahora dice esto es un poco fuerte no pero nunca entra en el grueso cráneo de estos llamados vrayavas y vajnavas que bañarse en el divino rara cunda no es posible con los sentidos mundanos contaminados y por lo tanto no se lograr sumergiendo una bolsa de huesos y por lo tanto no se logra sumergiendo una bolsa de huesos y carne si se bañan en rara cunda sin aceptar el significado de atakshi krishnanamadi nabhava krayam indriay se verán privados de la misericordia de krishna o sea eso muy fuerte no porque atakshi krishnanamadi quiere decir que con los sentidos mundanos uno no puede entender de ninguna manera acercarse a krishna krishnanamadi al nombre de krishna a los pasatiempos de krishna al cuerpo de krishna a todo lo que esté relacionado con krishna eso es esto era esa cita que otra vez confirma que simplemente externamente tocar el agua o bañarse no es realmente bañarse por cada uno es divino es trascendental más allá acae a ver siddhanta aare krishna maharash reverencias me acordé de una vez cuando fui a radakunda que fuimos las primeras veces y había un brahmana de ahí que bueno nos insistía que nos quería llevar a que conozcamos que conozcamos todo ahí que es eso igual que buena onda siempre pasa y bueno y un recorrido así llegamos a la cuna y después dice bueno si quieren hacer una puya a radarán y dice porque al radakunda yo le dicen rara a hacer una puya radarán y no no bueno insistió bueno y dentro de la puya había que hacer como una promesa dice bueno vamos a prometer que le voy a ofrecer 11 kilos de al 11 kilos de azúcar 11 kilos no sé no yo tanto no prometo le digo no voy a pagar tanto no como que tengo la mentalidad sin media baila siempre es menos de lo que me vas a decir y bueno no se le dice prometer dos kilos de cada cosa una cosa así el rámano medio que ya no le gustaba le digo yo voy a prometer lo que yo voy a cumplir y bueno después que terminó toda la puya y qué sé yo y todo dice bueno ahora tenés que darme una donación a mí dice y la donación que prometiste en dinero le digo no yo prometí granos y todo esto imagínese yo no sabíamos inglés ninguno de los dos imagínese lo que era ahí como era toda una lucha y una pelea y la verdad bueno yo seguro que cometí alguna ofensa seguro pero bueno seguro yo no te voy a dar nada le digo yo le prometí prometí granos no prometí plata le digo así que eso después otro día voy a volver le digo y yo te voy a traer los granos que prometí y te los doy si quieres y bueno le esperábamos a medio enojado y no le quedó otra y tengo que yo medio que tengo carácter fuerte entonces me tengo que tolerar y le di para él le di 50 rupees en ese entonces eran no sé dos dólares y se reenojó me tiró la plata al piso no yo soy un brahmana del racunda me decía cómo me vas a dar esta plata esto es muy poco y el mínimo no te encuentras le digo pero los brahmanas no cobran el desintentado inglés qué clase brahmanas que estás componiendo una tarifa una pelea y hasta que bueno después me fui igual otro día se ve los granos que sé yo y lo que también es que ellos no se resienten con nada porque ahora mi amigo me saluda o sea ni intenta siquiera que yo haga una puya al racunda ni nada pero como que son súper amistosos y todo como que incluso veo que hacen como un teatro que se enojan y que se yo pero como que no se les ve nada en el corazón así de odio y ese tipo de cosas que si fuera ha sido en occidente me parece que esta persona no me habla nunca más y más y si yo oigo capaz que me echa y lo que vi es como que todo lo contrario no como que en el momento si se enojan a que se yo pero no pasa nada quería contarle esa historia pues así advertencia a todos que todavía no han ido cuando viene uno de esas personas y te ofrecen cualquier cosa mucho cuidado mejor es simplemente no gracias a la próxima ahora no puedo dejarlos porque te van a seguir o sea primeras cosas no es tan fácil decirles que no tú sigues andando pero te van detrás y los nenitos en govardán mi amigo se hacía el el caritativo no bueno yo le voy a dar a un nenito y yo lo voy a ayudar y después vinieron como 50 a pedirle y después ya primero era ay los para allá vas y de govardán son elevados y qué sé yo y al rato ya lo miraba y decía bueno este nenito que me está escribiendo y ahora vinieron todos esto y a los 10 20 minutos porque te siguen por kilómetros pero allá los nenes te siguen por kilómetros pidiéndote y te agarran de la ropa y te tironean y mi amigo ya a la media hora decía bueno estos pibitos porque no se van a otro lado ya ya habían dejado de ser los residentes de govardán y nada hay hara krishna pasa tiempos en la india oh my god a ver estamos todavía 15 minutos para algo más que más A ver, Devarshi, tú estabas ahora en Vrindavan, tú estabas en Raracunda, cuéntanos tu experiencia. En Raracunda, Hare Krishna, en Raracunda no tengo, o sea, yo sé una historia de Govardhan, me han contado, que había un Raja Bhashyaraya que se acercaba siempre a los grupos de los peregrinos, y pedía una, ¿cómo se llama? Limosna. Claro, pedía limosna, y después él, en la bicicleta, seguía, o sea, sacaba su dinero, después en la bicicleta iba a otro lado, donde él sabía que el grupo iba a parar, y al mismo grupo después se acercaba y pedía de nuevo el limosna. Entonces, hasta que alguien no se dio cuenta que era el mismo Raja Bhashyaraya, en la bicicleta, él pasaba de un lado al otro, y al mismo grupo le pedía el limosna siempre varias veces. Bueno, de alguna manera hay que vivir, ¿no? O sea, ahí es un poco, algunos tienen ese tipo de profesión. A ver, estoy mirando. A ver, hay una cita más del harmonista, Sajana Toshani, Donde explica que el Radha Kunda es accesible únicamente por los Gauria Vaishnavas. Fri Radha Kunda no puede ser adorado, o abordado, ni realizado, ni un ápice por aquellos que adoran a Krishna como Bal Gopal, o como el señor de Rukmini, o en sus formas como Vishnu o Ramachandra, ni por la adoración imitativa de Rara Krishna por parte de la Nimbarka Sampradaya, cuyo Svakia Vada, o sea, la doctrina que Krishna está casado, es en realidad más parecida a la adoración de Rukmini Krishna. Si esto se puede demostrar en la exposición, o estaba hablando que había una exposición teísta, entonces todos apreciarán la especialidad de las ensencias de Sri Cheshwara Prabhu. También comentó que Radha Kunda está disponible sólo para los seguidores del grupo de Radha, y que otros Gauravas, como los de la Bálava Sampradaya, aunque a veces mencionan el nombre de Sri Radha y la glorifican, no la entendían realmente y no la conocían, y no están cualificados para entrar en Radha Kunda. Él opinó que los seguidores discipulares de Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Nimbarka, Sankaracharya, y todos estos, eran más o menos sectarios, y que Mahaprabhu, al presentar la conclusión perfecta de la Chintya Veda Veda Tattva, y completa del Shimad Bhagavatam, era el sintetizador espiritual de todos los senderos religiosos. O sea, Radha Kunda es, sí, algo especial. Por eso se dice, y nos puede sorprender que ni siquiera Nararamuni o Sanakamkumar pueden ir allí, porque tienen una mente, o sea, la moralidad o la raza es diferente, ¿no? Por lo tanto, si pensamos que simplemente es un geograficamente hablando, se toma una rickshaw o un taxi a Radha Kunda, en realidad es, a ver si es realmente el Radha Kunda, ¿no? Que está descrito aquí, que es en otro plano, Afrakrita, más allá del mundo material. A ver, no sé si hay algo más, porque no vamos a cambiar el tema tampoco. Estamos concluyendo, hemos concluido con esto el UPA de Sharmita. El próximo sábado es justo, o sea, el domingo próximo es, ¿cómo se llama? Pascua, ¿no? Es la Semana Santa, la próxima semana es la Semana Santa. Aquí tenemos un festival a partir del jueves, creo, y no estaré disponible el próximo sábado. Pero luego tenemos que seguir con otra cosa. Y yo pensaba, estaba mirando, que no puede ser interesante, hay una obra de Shilabhaktivinath Notakur que se llama Sri Bhaktia Aloka, que es, se puede traducir, iluminación de Bhakti. Y él, en esta obra, solamente trata los versos 2 y 3 del UPA de Sharmita, en detalle. Y creo que sería interesante tratar esto. Son los que, son las 6 cosas desfavorables y las 6 cosas favorables. Tampoco es muy, muy larga la obra, pero creo que podría ser, a menos que haya una propuesta mejor. ¿Cómo es esto? Bhaktia Aloka se llama. Bhakti Notakur. So, algo más, si no, a mí me conviene terminar ya. Y, a ver, no, no hay manos, pues nada, me despido. Para vosotros todavía, son casi las 3 ahora de la tarde, y, pues nada, será el 15, ¿no? El 15 de abril, la próxima vez será, sería el sábado. Ahora, empezar con la parte Aloka. ¿Ok? Arrakisna, la pauta, ahora Kizai, si no, nero poco sony Kizai, go, raba Kizai, ¡Rabak! Kizai.